Ellos me coló de un chico. Miran y sonríen, y el gente de oro vuelve a brillar. ¿Vos no sabés que vienen? ¿Vienen tres coños de la iglesia? ¿Voy yo quiero apacar a la luz? Dale, dale. Es que es video, es video. Sí, ya va, me tengo cuidado con la máquina esa con los lentes y la voz. ¿Vienen los tres? ¿Los tres coños de la iglesia? Un parafucho, un canario y un pocho. Ver que se pierde con más presión, ya, que la iglesia y más el diablo. Arranca el bocho. Arranca el bocho y... Se echa el peo, ven, y sale una vieja y se va para todo. Viene el lladero, se echa un tropeo, no sé, y se van otras cuantas. Y se van como veinte mujeres. Entonces viene el baracucho, miren, qué bulleja, estos coños me ganaron. Bueno, de todas maneras me voy a echar un irpeo, un sector peo. Ah, es que se pierde. Entonces, a ver, sienten que cae un clavito al suelo. Y miren así por arriba y estaba aquí, esto así. ¿Quién es el peo? Bueno, eso lo dejo, después por dar a los chingos de la iglesia. Y de vapor, la sería unfillante heavy. Y la de tribo. ¡Ey, ella, con este de tribo! ¿De veras? Padre, stayou. Será mientras veía Que esta mujer que revolve Era en mano y de muerte querida Ale decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy salado Pero Bedro Navaja Tú estás peor Tú estás en ganas ¿Cómo vamos a arrementar el equipo? ¿Cómo lo vamos a arrementar? ¿Cómo lo vamos a arrementar? ¿Cómo lo vamos a arrementar? Ahí hay, eh Pero en el Estado ¿En el Estado? En el Estado ¿A lo que hay?